¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Monster Legend. Y nada, pues hoy lunes, inicio de semana. Espero que la estén pasando muy bien, por supuesto. Ya saben que los lunes no es un día agradable porque, bueno, pues los domingos nos acostamos demasiado noche y los lunes, pues, nos levantamos demasiado tarde. Además, este video un poquito tarde, por supuesto, disculpen. Y nada, pues tenemos lo que sería de mecenas de Dr. Víctor. Que bueno, pues, un buen mecenas para Dr. Víctor. Bueno, pues lo que refiere este evento es que comprando células podremos avanzar en lo que sería un evento que, bueno, pues sería de Dr. Víctor. Que ya más adelante se los voy a mostrar. Tenemos aquí hora punta en el Monster Lab. Que bueno, pues, del 15 al 17, dos días darán lo que sería un 50% menos de tiempo. Sácale provecho a la semana de células monstruosas con la hora punta en el Lab. Durante el primer día de la hora punta, dice aquí, eclosiona huevos y extrae células. Tardará la mitad. Después de los siguientes dos días, subir de rango y crear huevos también tardará la mitad. Bueno, perfecto. Y tenemos lo que sería el evento de cruce épico. Que la verdad, esto es una tremenda caca. En mi opinión, es una tremenda caca. Porque cuando sale un evento de cruce de épicos, pues la verdad, yo ni hago ni el mismísimo primer intento para sacar un épico. Porque la verdad, no me gusta, no me interesa sacar un épico. Y la verdad, entre todos estos épicos, no veo ninguno que sea bueno de conseguir por cruce. En mi opinión, Ledobex, que Ledobex es un monstruo épico muy bueno, que se puede conseguir por cruce. La verdad, ya olvidé el cruce de Ledobex, pero bueno, pues se puede conseguir por cruce. Es un épico muy bueno de agua y tierra. Y nada, pues qué más tenemos. Tenemos semanas de células monstruosas, que bueno, pues queda poco menos de dos días, día y medio para que termine lo que sería la carrera de equipo. Pueden comentar aquí en los comentarios cómo van, por supuesto, en qué posición están. Actualmente ya llevamos lo que sería 14 vueltas, es lo que bueno, pues dar 14 vueltas. Aseguramos lo que sería al monstruo de esta carrera, que sería Short, al 115 más 70 Elementions y a Cabin Fix al 105, por supuesto. Los equipos, la verdad, que los rivales, mejor dicho, pues la verdad, apenas lleva uno o dos vueltas. Y pues nosotros 14 vueltas, así que ya es seguro que consigamos a este legendario Natural Short al 115, así que la verdad no está nada complicado. Voy en la posición número 8 de lo que sería Colegas, así que bueno, me mantengo la verdad en una buena posición. Porque si me mantengo en el 8 o en el 9, me voy a llevar 5 millones de comida. Sí, 5 millones de comida, aparte 5 células de Short y dos cofres de plátano, joder, de bronce, que es una tremenda caca. Y nada, tenemos ofertas de épicos, como están los cruces de épicos. Tenemos a Piuchus, tenemos a Postiguar, tenemos a Kaori, a Nautilius 1, Nautilius 1 es un buen épico. Tenemos a Ignatius, Tiesher, tenemos a Monkman, Salamander y Growler, que Growler es un buen épico. La verdad no sé si Growler esté por cruce, a ver un momentito, que no me fijé muy bien. No, Growler no está por cruce, pero la verdad Growler es un buen épico. Y nada, pues otra cosa que quiero mencionar, y me sorprende muchísimo. La semana pasada hubo un evento de cruce de legendarios donde podíamos conseguir a Alex Bond y otros monstruos, ¿verdad? Que aquí en pantalla se los voy a dejar. Ese evento creo que le ataba 3-4 días, que finalizaba, si no me equivoco, el viernes. Si no me equivoco, o me pueden corregir, creo que terminaba ese evento de cruce el viernes. Comenzó el tipo martes, lunes, y terminó el viernes. Y la cosa es que, no sé, un pequeño error, un pequeño bug, es que todavía, todavía, entre sábado y domingo, todo el fin de semana, estaba todavía disponible el evento de cruce ese. Pues, para conseguir a Alex Bond, otro legendario, por supuesto. Y pues, la verdad, el anuncio ya no estaba, pero todavía, todavía el evento, de por sí, podíamos conseguir más a Alex Bond. Y entonces, yo hasta ayer domingo, por la noche, tipo 10 de la noche, me di cuenta, porque en el chat del grupo, por mensajer de aquel equipo, pues, publicaron que aún estaban disponibles los cruces, para conseguir a Alex Bond, y el resto de los monstruos, por supuesto. Y digo yo, wow, vamos a intentar. Intenté, volví a intentar hacer el cruce de Alex Bond, que sería MC Boss, más el Moctezuma, el sapo azteca, que le dicen. Y, la verdad, pues, me salió dos días del, bueno, los dos días que dilata el cruce. Y digo yo, pues, ya me salió Alex Bond, o me puede salir otro sapo azteca, que, la verdad, el cruce. Ahorita, actualmente, está el cruce de épicos, ahorita, así que, ya, este evento de cruce anterior, ya no está disponible. Así que, digamos que, terminó hasta domingo. Dilató más de una, dilató, digamos que, una semana, el evento de cruce anterior de legendarios. Y, la verdad, yo no sabía, si fuese a saber, pues, les avisaría. Bueno, la verdad, se los publiqué en la comunidad de YouTube. Publicó una foto, tipo 10 de la noche, que aún estaban disponibles los cruces, para que intentaran. Por si tenían, pues, cruces ya para hacer otro cruce. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y, nada, pues, vamos a ver ya rápidamente, que, que me salió. Creo que me ha sido un sapo azteca, si no me equivoco. Creo que si activo el templo Kamala, ya me sale, no, sí, ahí está, perfecto. Vamos a ver, que me salió. Y me salió un Alex Bond, perfecto. Madre mía, Willy, lo que quería. Me salió un Alex Bond y lo quería muchísimo, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo tengo el 115 de la carrera que pasó hace muchísimo. Y, bueno, pues, extrayéndolo y poniendo algunos Elementiums, pues, lo puedo llevar al 120. Y es un buen legendario eléctrico. Se pone evasión. Tiene grupal de noqueo, grupal eléctrico, individual de eléctrico. Es muy buen legendario, la verdad, eléctrico. Y nada, pues, ya me salió. Ya ahorita el cruce de los, del anterior cruce de la semana pasada ya no está disponible. Porque, bueno, pues, actualmente está el de épico. Así que, bueno, pues, no sé. Voy a cruzar a... ¿Cuál es el cruce? Quiero que ya lo olvidé. Ah, no, si lo tengo aquí. ¿Qué es este? Es el de Galante más Erpan que se saca al Laomu. Que lo quiero conseguir. Lo tengo al ciento... A ver, un momentito. Lo tengo al 120. Lo quiero llevar al 130. Me faltan siete Laomus más. Pero, bueno, ya conseguí lo que sería Alex Bomb. Porque cuando estaba disponible el cruce, jamás me salió. Es lo normal. Así que... El pequeño error, el pequeño bug, hizo que me saliera ahora sí lo que sería Alex Bomb. No sé ustedes si aprovecharon estos dos días, sábado y domingo. Como estaba aún disponible en los cruces. Pero no estaba el anuncio. No sé si ustedes lo aprovecharon. Pero, bueno, pues, aquí tenemos lo que sería el mecenas de Dr. Victor. No es la primera vez que sale. Creo que lleva cuatro veces que ya salió este evento. Donde, bueno, pues, dilata cuatro días. Es lo que sería comprando células. Lo dice aquí, obteniendo células. Dice aquí, es en el reto temporal. Obtén diferentes puntuaciones por cada célula que tengas en la tienda del Monster Lab. Cuánto más raras sean las células, más puntos vas a obtener. Como van, aquí está la puntuación. Por cada célula de la legendaria comprada. Son 20 puntos. Recomendación. Que compren células de aquí, por ejemplo. Células de aquí. Como van, aquí las células de lo que sería Urias Bodyguard. Te dan 10 por 375 monedas. Pueden comprar de ahí. Igual cuenta. También cuenta de ahí. O puedes ir a la tienda. Aquí ir a la tienda. Un momentito. Que esto anda un poco lag. Y comprar aquí. Que también, pues, aquí están, ¿no? Las pinches células. Que, bueno, pues, cambian 21 minutos. Porque son cada 9 horas, 10 horas. Y nada, pues, también si quieren comprar alguna que otra célula de un legendario. Comprenla solo 3, 4 veces, si no me equivoco. Porque las primeras, 3, 4, si no me equivoco, cuestan 3 gemas. Y después vienen costando 4 y así va aumentando. Dependiendo cuánto más vayas comprando, más va a ir aumentando el precio. Y nada, pues, voy a recaudar todo el oro. Porque no he entrado desde ayer a jugar. La verdad, tengo a todo full al oro. Comerán un millón, un millón, un millón. Siempre leo en los comentarios porque me dicen, ¿cómo tienes tanto oro, tanta comida? Pues así, teniendo un chingo de legendarios. A veces, antes tenía un chingo de Badamagmas. Que ya los he matado. La verdad, los mato porque no tenía espacio. Para colocar a los nuevos, para hacer sus remin y todo eso. Pero, pues, saquen Badamagman. Hagan sus granjas de Badamagman. De monstruos apareables. De legendarios apareables. Hagan granjas de Thunder. Saquen muchos legendarios Thunder. Los ponen al nivel 25. No, al nivel 50. Y, pues, le ponen runas de oro. Para que sean pinches mineros. Y así, pues, obtienen un chingo de oro. Bueno, aquí tengo un chingo de Thunder. Aquí tengo un chingo de Rocketium. Aquí, pues, solo... No, la verdad, aquí no tengo nada. Solo son coleccionistas aquí. Aquí, pues, también no tengo nada. Aquí tampoco no tengo nada. Lo que más tengo serían Badamagman, Rocketium. Y Thunder, que los tengo por ahí. Pero lo demás, pues, es de monstruos ya coleccionales. Por supuesto. Menos de casi una hora para pedir otra vez células de Tetis. Que ya estoy cerca de tener a Tetis al 130. Me faltan dos más. Sí, dos más. Y poniendo un poquito de células. Y, pues, ¿qué más hay de novedades? Lo que sería nada más. Morra. Hay una nueva mazmorra de libros. Que no sé, pero me da pereza completar esas mazmorras. Son diez más de diez de más gratis. Y, la verdad, me da súper pereza en hacer estas mazmorras. Y tenemos mazmorra de libros. Que, bueno, pues, las reglas son Big, Big y Big. Lo puedo hacer, la verdad. Pero me da pereza. Tal vez lo hago, la verdad. Porque son diez células de Big. ¿Cuál es este? Este es el Big de agua. Este es Scar. Que, la verdad, de Scar me importa muchísimo. Porque lo quiero aumentar de rango al 115. Me faltan bastante. De lo que son las trescientas que me pide. Puedo aumentar Scar al 115, si no me equivoco. Joder. Legendario. Vamos a poner magia. Uro. Ya estoy cerca de oro al 115. La cosa es Scar. Que aquí está. Me pide los 280. Que, bueno, pues, al 115 pegó un chingo. Ya Scar es muy bueno, la verdad. Tiene lo que sería el rasgo. Baluarte, si no me equivoco. A ver. Este sería todos los efectos. 50% menos que tendrán los efectos, mejor dicho. Y nada. ¿Qué hora de eso? Nada. 4.40. No sé si ya es la hora de hacer mi siguiente ataque. Comenzó a las 12. ¿Qué? 5. A la que lo creo era 5. Quiero ver. Creo que hasta las 5 el siguiente ataque. Bueno, queda menos de una hora. Como les dije, así que no voy a hacer un ataque ahorita. Pensaba hacerlo, pero pensaba hacer este video más después. Ahorita son las 4.40. Pensaba hacerlo a las 6 este video. Pero después no tengo tiempo. Así que lo estoy haciendo ahorita. Otra cosa. Casi llegamos a los 100.000 suscriptores. Y si ya llegamos, pues, de puta madre. Muchísimas gracias. Joder. Que estoy pensando hacer un... No hacer un directo. Hacer un especial distinto. No hacer un simple directo. Quiero hacer un especial, pues... De mí, ¿verdad? De mi historia. Que era pobre y que llegué a 100.000 suscriptores. Me volví millonario. Compré muchos barcos y frutas. Y me fui al Caribe. Joder. Que historia esa, ¿no? Que historia, joder. Pues, tengo muchas Ravens pendientes. La verdad, tengo un chingo de Ravens pendientes. Pero, bueno. ¿Dónde tengo el pavito? Creo que lo tengo por acá. Sí, sí, sí. Aquí está el pavito. Lo tengo con full triple X. Así lo tengo runeado. Y, pues... Consiguiendo a ese que lo ataque por cruce. Poniendo 200, 300, si no me equivoco. De Elementions. Lo puedo llevar al 120. Que, bueno. Está muy bien. Grupal del noqueo, como ven. Individual que pone evasión. Tiene grupal que se pone también evasión. E individual muy bueno que pone confusión. La evasión ya la corrigieron. Hay muchos bugs en esta evasión. De que la evasión claramente evita el ataque, ¿verdad? El daño. Pero también antes evitaba lo que sería el efecto. No le entraba ningún efecto a este pinche pavo. A este buitre, mejor dicho. No le entraba noqueo, ni congelación, ni madres. Le entraba. Y, según, hace poco lo corrigieron. Y no lo habían corregido. Y, después, lo volvieron a corregir. Que, tampoco, se había solucionado. Y, después, lo han solucionado. Y, según, no lo solucionaron. Porque, nada le entraba. Y, no sé si ahora, pues, le entran los efectos de... Los efectos de estado, ¿verdad? Que sería noqueo, entre otros. Pero, bueno, pues, creo que hasta aquí llevando el video. Espero que les haya gustado. No sé si se hizo un poco corto el video. Pero, bueno. Suerte a todos ustedes en la carrera de equipo. Ya saben que la review. Yo soy uno de los primeros a entrar en la review. De esta review. Cada monstruo de carrera de equipo. Yo soy el primero porque me levanto súper temprano. A grabar y hacer la review del monstruo. Que, en esta ocasión, va a ser short. Así que, un día y medio, tempranito. A los 40, 50 minutos. O a la hora, cuando termine la carrera de equipo. Ya van a tener la review en mi canal. Así que, estar suscrito, por supuesto. Que yo soy uno de los primeros a entrar en la review. De lo que serían los monstruos. O cualquier monstruo de carrera de equipo. Y, pues, de nada. En la descripción, mis redes sociales. Instagram, Twitter, página de Facebook. Y perfil de Facebook. Ando jodidamente mal de la garganta. Que no quiero hacer más largo el video. Si no quedo mudo, joder. Y, nada. Pues, yo me desvido. Nos vemos hasta el siguiente video, guapos. Gracias por su apoyo. Dejar un buen like a este video. Suscribirse. Y comentar cómo van en esta carrera de equipos. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau, chau.